Hola, hola, hola mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Hoy les voy a dar un tip para que nuestras pestañas se vean realzadas y no hacia abajo, con pestañina. Así que, comencemos. Bueno, primero empezamos con encresparnos las pestañas y les voy a mostrar que en este ojo de acá voy a hacer como normalmente lo hacemos, con la pestañina. Y en este les voy a mostrar el truco. Entonces, bueno, nos encrespamos muy bien la pestaña y acá también hacemos lo mismo. Bueno, cogemos cualquier pestaña de la marca que ustedes tengan y acá vamos a hacer como normalmente no lo hacemos. Siempre aplicamos como la pestañina en toda la pestaña, desde abajo hacia arriba. Bueno, así es como normalmente no la aplicamos. Y les voy a mostrar a cómo nos debemos de aplicarla. No es en esta parte, la aplicamos desde abajo hasta arriba. Y aquí solamente va a ser en las puntas. Este es el truco, aplicarla solo en las puntas para que las pestañas no se vean pegadas y aparte pues den como mayor levantamiento, normal. Ahora pueden notar este ojo y la pestañina normal se ve normal. Y ahorita, miren este, se ve más realzada como la pestañina y las pestañas la diferencia. Entonces, ese es el truco en que debemos de aplicar solo en las puntas.